Intro Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a comenzar con un nuevo bloque Y ahora ya se trata de la programación orientada a objetos Que a mi parecer es uno de los bloques más importantes del curso Así que por favor hay que tener bastante cuidado y bastante detenimiento al momento de estudiarlo En este video me pareció una gran idea hacer como una pequeña introducción Y simplemente dar unos conceptos básicos Para poder comenzar con buen pie este nuevo bloque de programación orientada a objetos Bien, comencemos Vamos a decir que la programación orientada a objetos También conocido por sus siglas P o O Bien, es una forma especial de programar Bien, es una forma especial, es una forma diferente Realmente bastante bonita Porque es más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real Que otros tipos de programación Bien, ¿a qué te suena la programación orientada a objetos? Pues está claro, te suena a objetos, ¿verdad? Nosotros en el mundo real estamos rodeados de objetos Bien, bien, pero exactamente ¿Cómo es que podríamos diferenciar Qué objetos podemos utilizar y qué objetos no podemos utilizar? Vamos a ver de qué manera pensamos en objetos ¿Cómo se piensa en objetos al momento de programar? Bien, muy sencillo Supongamos, tengamos la idea de un coche Bien, un auto Ok, un auto es un objeto en programación ¿Y cómo sabemos que podemos utilizar un auto como objeto? Pues muy sencillo, un auto tiene dos cosas ¿Cuáles son esas? La primera de esas es el atributo Ok, un objeto debe tener atributos También conocidos como características o propiedades Son las características de mi objeto En este caso, en el caso del coche Pues un coche tiene un color Un coche tiene una marca Un coche tiene una cantidad de kilómetros que ha recorrido Esos son los atributos, las características o las propiedades que tiene mi objeto Esa es una de las cosas que todos los objetos deben tener Atributos Ahora, ¿cuál es lo otro? Pues sencillo, los métodos Los métodos son las acciones o los comportamientos que mi objeto tiene En el caso de este coche Pues el coche puede encenderse Acelerar, frenar Ok, son los métodos de mi objeto Bien, vamos a ver otro ejemplo ¿Cómo se piensa en objetos? Todo para que sea un objeto en programación debe ser algo físico Como un coche, como un lapicero, como una moneda tal vez No, no, claro que no Un objeto puede ser algo real que se pueda tocar Bien, que tenga peso y todo eso O tal vez un objeto puede ser algo ficticio Como una fracción En este caso, tres medios es un objeto ¿Por qué? Porque tiene las dos cosas esenciales que todo objeto debe tener Atributos y métodos ¿Cuáles son? Mira, los atributos de mi fracción son pues el numerador y el denominador Ok, son las características que tiene mi objeto ¿Y cuáles son sus métodos? Sus acciones ¿Qué puedo hacer yo con una fracción? Pues muy sencillo Puedo simplificarla Puedo sumarlo con otra fracción Puedo restarlo con otra fracción Ok, entonces un objeto no es solamente algo físico Sino que puede ser algo ficticio también Puede ser todo en realidad Todo aquello que tenga atributos y métodos Ok, así es como creamos los objetos en programación Bien, otro concepto bastante importante Y que hay que saber diferenciar antes de irnos al código Es qué cosas son las clases en programación orientada a objetos Y te voy a decir una definición bastante sencilla Una clase es un conjunto de objetos con características similares Y te voy a poner un ejemplo bastante sencillo Supongamos, hace un momento habíamos visto lo que era un coche ¿Bien? Pues hay muchísimos tipos de coches ¿Cierto? Los coches, claro, un coche es un objeto Pero cuando hay tantos coches El conjunto de esos objetos con características similares A eso se le denomina una clase Entonces, en este caso he creado una clase llamada coche ¿Ok? Las clases para crearlas Siempre se inicializa la letra con mayúscula Y las clases van en singular Es decir, yo no puedo ponerle a una clase de nombre coches Tiene que ser un nombre en singular En este caso, pues coche o auto Bien, yo he creado una clase llamada coche Y esta clase, pues, tiene atributos y métodos Bien, ya que una clase es un conjunto de objetos Y todo objeto tiene atributos y métodos Bien, una clase son los objetos que tengan características similares Que compartan esos atributos o que compartan esos métodos Bien, en este caso el coche El coche tiene los atributos que ya los puse aquí Que son el color, la marca y la cantidad de kilómetros Esto lo habíamos visto en el ejemplo anterior Y además tiene los métodos Bien, los métodos son encender, acelerar, frenar Genial, este es mi coche Bueno, eso es una clase ¿Ok? Es un conjunto de objetos con características similares Ahora, lo primero que creamos en Java Es una clase Y a través de esa clase Nosotros podemos instanciar o crear objetos Ahora, vamos a ver cómo creamos objetos En programación orientada A estos, por supuesto Ya teníamos nuestra clase coche Bien, en una clase tiene atributos y métodos Y a través de esa clase nosotros podemos instanciar o crear objetos Mira, ¿Qué te parece si creamos un objeto? Que yo lo voy a poner de nombre, ¿Qué te parece? Coche1 Y este coche1 va a tener los atributos correspondientes al objeto que yo acabo de crear En este caso, pues el color del coche es blanco La marca, pues es Audi Y la cantidad de kilómetros recorridos no tiene nada Tiene cero kilómetros, está nuevo Bien, esto es un objeto Un objeto se crea de una clase Bien, y me preguntarás Alejandro, ¿Con una clase solamente podemos crear un solo objeto? Pues claro que no Con una clase podríamos crear cualquier cantidad de objetos que querramos Vamos a crear otro objeto, ¿Qué te parece? Bien, ahora, creamos otro objeto Yo le he puesto de nombre a este coche2 Y este objeto coche2, pues va a tener sus características propias Como es el color rojo La marca Ferrari Y la cantidad de kilómetros recorridos Pues 100 kilómetros Como ves, esto es otro objeto Ya tenemos un objeto 1 aquí Que yo le he denominado coche1 Que tiene sus atributos propios Y aquí otro objeto Que yo le he denominado coche2 Que también tiene sus atributos propios Como ves, de una sola clase Que era coche Podemos sacar cualquier cantidad de objetos Que son bastantes similares Al nivel de características que pueden tener Y al nivel de métodos también Yo este coche1 lo puedo mandar a encenderse Si le pongo este método Puedo mandar a que acelere Si es que así lo deseo Y todo eso lo vamos a ir viendo en el código Como ves, la programación orientada a objetos Es muy chévere Porque se parece muchísimo a nuestra vida real Bien, así que no te vas a confundir mucho Lo único que quería que entiendas en este video Eran algunos conceptos sencillos Como lo que es una clase Que ya lo habíamos visto hace un momento Como ves, esta es una clase Es un conjunto de objetos con características similares Recuerda que una clase siempre se crea en mayúscula Y es en singular Y tiene atributos y métodos Y a través de una clase Nosotros podemos crear O instanciar También se le conoce Objetos Bien, de una clase salen los objetos Y cada uno de estos objetos Pues va a tener sus atributos Y métodos propios ¿Ok? Como ves, los atributos Blanco, Audi y 0 km Los atributos propios de este objeto Y aquí también tiene sus atributos propios Ahora, al momento de encenderse Tal vez este auto se encienda Y tal vez este auto no lo mande a encenderse Sino que lo mande a aparcar Entonces cada uno de ellos puede utilizar Lo que encuentra en su clase Bien, simplemente eso Acabamos de ver también lo que son los atributos Lo que son los métodos Entonces este video me pareció bastante interesante Porque ya iba a comenzar a poner A hacer código en Java Pero no me pareció muy buena idea Primero quería que entiendas bien Lo concepto de lo que era una clase De lo que es un objeto De lo que son los atributos De lo que son los métodos Porque a partir del próximo video Ya vamos a comenzar a crear las clases ya en Java Y a definir algunos objetos instanciados de esas clases Bien, espero que este video te haya gustado Y recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y vemos en el próximo video del curso de Java ¡Hasta luego!